Eso te estoy hablando del año 2009-2008, ok? Más o menos. No, 2007 probablemente, o 2006 o 2005. Estamos ya hablando de hace 44 años. Hay personas que se han quedado en esa etapa y siguen jugándolo. Vamos a entrar, por ejemplo, a esta página que se llama Dragonbound, que es básicamente como el backup del juego, porque el juego ya desapareció. Solo que hay un fan que ha hecho un backup del juego y ha hecho modificaciones y ahora está asqueroso. Y de hecho, hasta incluso, si yo quiero crear una cuenta, pongo el Sane, pongo Key y ya hay una cuenta con ese nombre. Le agrego una E y vamos a probar. Eso, ¿ves? Ya, entonces, si tú entras, por ejemplo, acá, puedes jugar el jueguito este de mierda. Entonces, como yo soy re pro, ahorita lo voy a cachar este conchazo. No. Y bueno, este juego trataba de, literalmente, tirarse huevadas así y calcular el aire, ¿no? Calcular la fuerza. Y acá, por ejemplo, le voy a meter un... Puta, ese es una mierda. Y de eso trataba el juego, chicos. ¿Qué les parece? De hecho, este es el tutorial y me va a matar. Bueno, y ahí lo maté y acabo de ganar, miren. Ya, hay cosas que no van a cambiar.